Sí, nuestra intervención es legítimamente por la cuestión que están atravesando tres trabajadoras que han sido desvinculadas de la empresa hace aproximadamente dos meses y hasta la fecha no han cobrado sus derechos indemnizatorios correspondientes. Hemos hecho las denuncias ante el Ministerio de Trabajo, hemos tenido audiencias conciliatorias con esta empresa y hasta la fecha no han propuesto ningún tipo de solución superadora. En el día de ayer, viernes, nos hemos presentado nuevamente ante el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Puerto Iguazú informándoles de que en el día de hoy el sistema de intervención tomando la medida de acción directa que considere corresponder en resguardo de los derechos de estas tres trabajadoras que se encuentran presentes hoy en esta medida de fuerza. Esto por una parte y por otra parte la situación que por ahí nos preocupa un poco más es los trabajadores que están hoy pretendiendo brindar servicios dentro de Autocine Iguazú, que es el nombre de fantasía que tiene este lugar, son trabajadores que dependen directamente de la empresa Alcón SRL que es la empresa que presta servicios al lado del Autocine que tiene como nombre de fantasía Tangoín Hotel Cervecero. Yo le nombré el nombre original y me dijeron que no, que pertenecían a Tangoín. Me dijeron también, ahora seguramente usted va a escuchar las declaraciones que las tres personas que están irregular todavía, que se están trabajando con ellas están cobrando la ATP, que igual siguieron cobrando la ATP que no entendía por qué esta manifestación y las agresiones que ustedes cometieron cuando llegaron aquí a los trabajadores. Claro, no, nosotros no hemos cometido ningún tipo de agresión negamos y rechazamos totalmente esa declaración del señor Francisco Velastei Entendemos que... Agredieron a periodistas también Seguramente dentro de su cabeza y su mentalidad hemos hecho un montón de cosas pero la realidad es que no, tenemos la tranquilidad de saber que estamos en nuestro derecho reclamando lo que corresponde Y este señor, Francisco Velastei, dueño del Tangoín, dueño de Joli Cervecería frente a la terminal, dueño del Tangoín Downtown, es un hostel que está al lado de Joli y hoy también dueño del Autocini Iguazú Este señor tiene el 70% de sus trabajadores bajo una registración totalmente nula Son trabajadores que están prestando servicio en negro Trabajadores que están cumpliendo funciones hace muchísimos meses acá y no han sido registrados y hoy la pretensión es que esos mismos trabajadores que no están registrados y que no cobran el sueldo desde el mes de marzo presten servicio en este nuevo emprendimiento que tiene como nombre de fantasía Autocini Iguazú Y de hecho están ahí adentro los trabajadores Están ahí adentro, sí, han salido hoy de la totalidad de los que están ahí dentro hay un 80, un 90% que están en negro El que sabemos que está en blanco, pero porque es gerente calculo que debe ser el único que esté registrado Los demás están todos bajo una registración o precaria ¿Qué quiere decir esto? Esa camioneta que está ahí es el dueño del establecimiento ¿La que se va rápido? Eso que escuchamos es el dueño del establecimiento Esa es la postura y lo que él demuestra Sinceramente... Bueno, también adujo que la Ministra de Trabajo está indignada con esta situación que le está dando la solidaridad a través del teléfono ¿Qué dices con respecto a esto? La verdad que desconozco Nosotros hemos informado a la señora Silvana Ministra de Trabajo de la provincia que íbamos a tomar esta medida el día jueves, ella ha sido informada por parte nuestra que íbamos a tomar esta intervención Hasta la fecha aunque ella tenga buena voluntad que sabemos que la tiene si el sector empresarial no cumple con sus compromisos Sinceramente... La parte gremial hace lo suyo Nosotros quiero que la gente tenga bien en claro El sindicato viene simplemente a cumplir con su trabajo Hay una ley de contrato de trabajo que hay que respetarla Y sepan empresarios, golondrinas, la mayoría como este señor que viene de Bariloche a pensar que nos va a joder la vida a nosotros que vivimos y que nacimos acá Señor Velastegui, váyase de Iguazú háganos un favor a nosotros y a su personal y váyase Deje de pensar que nos va a joder y a hacer lo que quiera con nosotros ¿Usted pudo dialogar con él? Con Velastegui no se puede hablar Porque él quiere saber si usted sabe de gastronomía y cómo ocupa ese lugar Claro, yo soy empleado administrativo del sindicato de URA hace 7 años Le muestro la... No, a mí no, tal vez a él porque él decía que se le está impidiendo a los trabajadores de él trabajar porque tal vez ustedes no conocen de eso Sí, no Velastegui es un tipo que habla mucho y sabe poco Es un tipo que piensa que porque tiene dos mangos más que nosotros va a hacer lo que quiere con la gente Y acá se encontró con la realidad Se encontró con un gremio de verdad Un gremio que responde Un gremio que está y va a estar Y quiero decirle a Velastegui que cualquier tipo de emprendimiento que él haga con mano de obra en negro va a estar nuestro respaldo detrás ¿Y cómo sigue ahora la presencia de ustedes acá? ¿Se quedan un rato más? ¿Se quedan hasta mañana? ¿Qué van a hacer? Tenemos entendido que la segunda función arranca a las 9 de la noche y se estira hasta las 10 y media Nos quedaremos hasta que el Autocine Iguazú cierre y mañana en su nueva función estaremos nuevamente acá como así también el sábado que viene el domingo que viene el mes que viene el año que viene Es nuestro trabajo Simplemente estamos cumpliendo con nuestro trabajo y lo vamos a cumplir el tiempo que sea necesario ¡Gracias!